A su espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes él cambió y ahora es Ben 10 Y si lo ves prepárate porque lo prenderán El mensaje terrestre él se convertirá Y en un segundo en su forma cambiará es Ben 10 Y cualquier caso resolverá Ven se salvará en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y de los mundiales él nos salvará Ben 10 Ben 10 Ben 10 Ben 10 amigos Aguante Ben 10